¡Arriba los inmortales! ¡Arriba los inmortales! ¡Aú! ¡Eso! ¡Eso! ¡El otro mundo de todos! ¡Oye, bando! ¡El asesorio! ¡Eso! 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 ¡Espera de Masco! ¡Espera de Masco! ¡Gracias! 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 ¡D nuestro traer è Y en B tenemos al hijo del tiburón. ¡Tiempo! ¡Primera! ¡Y así me gustan pinches macos! ¡Calladitos! Nada más déjenme bajar. ¿Quieren luchar, güey? ¡Aquí! ¡Aquí, cabrón! ¡Eres aquí, güey! ¡En este! ¡En este! ¡Aquí, güey! ¡En este! ¡En este, güey! ¡En este! ¡En este! ¡Primera, güey! ¡Primera! ¡Primera! ¡Aquí! ¡Aquí, güey! ¡Y como quieras! ¿Por qué es ese chico, cabrón? ¡Aquí se va a luchar, sí o no! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Primera! ¡Gracias! 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 ¡Y arriba la América! ¡BIEO! No le duele a subirme... ¡Jáganse atrás y me sumo! ¡BIEO! ¡BIEO! Pángase la mierda de... ¡BIEO! 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 ¡Y arriba los números! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Fu! ¡Otro! ¡Uno! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Uno! ¡Una mierda! ¡Uno! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven a aquella! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Mato allá, mato allá! ¡Ay, Democratico! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Tombre! ¡Déchele, Carrasco! ¡Déchele! ¡ лиro, Espíritu! ¡Gracias! ¡Duro! unexculПienta... ¡Duro! ¡No! ¡Y arriba el americano! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!